¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lopes y bienvenidos a un nuevo video Primero que nada, hola bienvenidos, claro que si, un nuevo videito, claro que si, teorías, fe de payasos Por cierto, aquí por alguna razón me salieron un buen de granos Que asco guácala, pero pues bueno, así es la vida, no juzguen, no critiquen, porque les puede pasar Pero bueno, ahora sí, empecemos con este videito, porque les traigo algo loco, que les va a volar la cabeza Tengo pruebas, seguro ya vieron el título, ya vieron la miniatura, ya vieron la portada, todo, así que sí Esto que creen que dice la portada de la miniatura, así es, Alfa, Fede Primero que nada, les quiero hablar sobre algo muy loco Si son mayores de edad y vieron la película de Emma Stone, que sí ganó de hecho el Oscar y toda la onda Pobres criaturas, esta nueva película que hace muy poco salió Es buena, está muy buena, está loca, está retorcida esta película Pero si son mayores de edad y vieron esta película o la quieren ver por lo que les voy a contar Yo siento que justo lo que pasa en esa película es lo que tenemos con todo el Dr. Lizárraga Con Fede, con los payasos, con todas las creaciones raras Porque justo esta película habla y toca temas, toca temas muy fuertes de la vida, de la sociedad Pero más que nada, hablando sobre esto de Fede Hace cosas con los cerebros De un bebé recién nacido, pasa el cerebro a una señora Y hace que el bebé pues crezca en esa señora y la señora desaparezca Cosas muy locas, experimentos muy locos Hace que una cabra esté dentro de un humano, o sea, de un señor O sea, no, una de cosas muy locas, amigos Que un cerdo sea mitad pato Cosas muy locas, muy turbias Que coincide perfectamente con todo esto de Fede Y lo que vimos en el laboratorio Que tiene cosas de animales Y que creemos que Fede, no, que Fede no Más bien que Alfa O que algunas cosas, experimentos raros Sean animales combinados con humanos Que esto, que lo otro Y justo esta película de pobres criaturas Que salió, bueno, si tiene ya un ratito en el 2023 Pero yo siento que es muy reciente Pues habla, bueno no habla Más bien toca estos temas raros, turbios De un doctor loquillo ahí Que experimenta justo con Pues con animales, con humanos Y hace criaturas raras Ya les dije, si vieron esta película Me van a entender perfectamente Ok, ahora hablemos el por qué Estos alfasoldados, payasoldados Quemaron la casa de Fede Y pusieron una A gigante Justamente Pues en su patio En su jardín Aquí es muy obvio amigos Bueno, esto es lo que yo creo O sea, probablemente Sí, probablemente No lo sé Seguro ya saben a qué voy obviamente Porque en el título está puesto Y en la portada Y en la miniatura Y en todo ¿Por qué poner una A gigante En el patio de casa de Fede Villavani? Si es de Alfa claramente ¿Por qué una A gigante? Porque esa casa Donde vive Fede Es de Alfa Por eso marcan el territorio de A Porque esa es la casa de A De Alfa ¿Lo habías notado? ¿Te habías dado cuenta? No, ¿verdad? Por eso es que lo hicieron Porque la casa de Alfa Es la casa de Fede Y ahí se ven los payasos Que van saliendo Obviamente en el túnel raro Secreto Del cuarto de Gianlucas Ellos van por ahí Entran, salen Como si nada Como si fuera literalmente su casa Porque lo es O sea, no literalmente Es su casa Pero Pues son los Son los chachas Los esclavos Los chalanes Los hago todo por ti De Alfa ¿Y de quién es esa casa? Ya les dije De Alfa Por eso hay tantas formas De entrar De salir Porque es la casa de Alfa ¿Y ahí quién vive? Claro que sí Fede Vigevani Federico Vigevani Ahí vive Que es la casa de Alfa Y por eso Estos entraron como si nada Salen como si nada Queman, ponen Hacen lo que quieran Recordemos que cada payaso De la Deep Web Tiene como A su igual Se podría decir Del Club Misterio Incluso ya metiendo aquí A Ian Lucas Que él como que no está Pero sí, pero no Pero ajá Bueno, primero les explico Recordemos Que los payasos de Fede Bueno, los payasos de la Deep Web Más bien no son de Fede Bueno, veemos Veemos Los payasos de la Deep Web Van pasando por generaciones Por años Por décadas No sabemos exactamente Por qué tiempo sea Pero son varios En el video Como raro Donde vemos a un Doofy Medio loco Luego hay otro Doofy Luego hay otro Doofy Hay como mil Doofys Pero Esto ya lo sabe Como que Fede Y sus amigos Ya lo han dicho En varios videos Y yo creo que sí 100% Los que siguen Para ser los payasos Son ellos El Club Misterio 100% Siguen ellos Porque recordemos Que cada payaso Si lo notan Si se dan cuenta Cada payaso Tiene a su favorito O cada payaso Hizo algo muy específico Con cada uno Mini Mini Le dijo a Oscar En su cara Enfrentito de él Le dijo Mis hermanos Te van a sacrificar No recuerdo muy bien Pero Mini Mini Algo le dice exactamente A Oscar del Rey Entonces Mini Mini Oscar del Rey Doofy Sería Boomscar Oscar también Oscar Boomscar Sería Doofy Ding Dong Podría llegar a ser Iván Porque recordemos Que lo inoptizó Y se lo como llevó Entonces Ahí que pasó Ahí que hubo Inoptismo Ajá Saben O sea Como que cada uno Está elegido ya Para ser ese payaso Pero nos los han dado Como por spoilers Así poquito a poquito Arenovix Arenovix Alexander Podría ser Luli Bueno aquí no coincide Porque hombre mujer No pero Pues miren En este mundo Todo puede pasar De que hombre mujer Si no 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 Sabes Entonces Pues sí Ian Ian Lucas Y Annie Claro que sí Podría ser Azazel Físicamente no se parecen Pero podría ser Recordemos que justamente En el laboratorio Vimos el mapa Marcado Con varias locaciones Que Uruguay Que México Estados Unidos Por el Club Motel Argentina Que de ahí es Justamente Ian Lucas Y nos estaría faltando Un payaso ¿Qué payaso es? Alfa ¿Y quién nos falta? ¿Quién es el El creador de todo esto? ¿Quién es el El jefe de jefes Del Club Misterio? Fede Alfa Ok ya diciendo esto Ya podemos llegar A lo que vinieron A lo que escucharon En la portada Lo leyeron Lo vieron Todo Sí Alfa Es Fede Villavar ¿Por qué? ¿Por qué nunca hemos visto Más pistas de Alfa? Siempre se le tapa la cara Lo máximo que hemos llegado a ver Son los pies ¿Y por qué de todos Los demás payasos Ya les vimos todo? La cara La risa El enojo El llanto Todo Hasta de payasos Que ni siquiera Fede compró De repente ya aparecieron Y claramente de Alfa no No hemos visto nada Ya tanto a tanto Alfa 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 Y no hemos visto nada Porque claramente Alfa es Fede Es la casa de Fede Es la casa de Alfa ¿Y por qué creen Que creo esto? Uy Aquí les va la teoría Locochona Pero verídica pues Vimos en los videos Que nos mostraron El club misterio Lo del doctor Lizárraga Que estaban haciéndole Como experimentos Alfa y raros Medio turbios Bueno En esos videos Vimos claramente Que Alfa escapa Y que corre De hecho Hay teorías Que dicen Que la enfermera Que estaba ahí Era Luli Puede ser Porque pues Como que Luli Era la mano derecha Del doctor Li Entonces si puede ser Que sea Luli Solo que sin Versión payaso Normal Pero bueno Alfa Le están haciendo Experimentos Le hacen cosas raras Algo le duele Algo no le gusta Se enoja Golpea a Luli Y se va corriendo Se escapa Amigos Les recuerdo Nada más y nada menos Donde está el laboratorio Si Debajo de casa de Fede Para donde puede correr Para donde puede huir Si Hacia La casa Salir Salir normal Y quien vive ahí Claramente Federico Fede Villevani Le hacen experimentos Sale Y quien Y quien de la nada Porque hasta le han preguntado Sus propios amigos Sus propios amigos Del club Misterio Le han preguntado a Fede Como fue que llegaste A esta casa Como llegaste A vivir en esta casa Y Fede dice Pues nada más La vi Me gustó Y aquí andamos Que casualidad No Está bastante raro Está bastante turbio Sospechoso Muy random Todo O sea Esta es mi teoría O sea Le hacen experimentos raros Le hacen esto El otro Pero aquí puede ser Que tenga como doble personalidad O doble identidad Algo ahí raro Porque Claramente Alfa se ve que es como un monstruo Como una cosa grande Y este Y este Y Alfa O sea Alfa se ve como trastornado Y puede ser que en las noches Se trastorne Y Fede sea algo así Porque les digo O sea Aquí está la prueba O sea En el laboratorio Que está abajo de casa de Fede Él se ve que se escapa Y corre ¿A dónde va? A su casa ¿Quién vive ahí ahorita? Fede ¿Saben? O sea No llegamos a ver más Pero ahí se ve el laboratorio Y del laboratorio ¿Qué más hay? Pues obviamente Está las camillas Esto y lo otro Eso no lo pudimos ver Todavía no Examinan más a fondo El Club Misterio Pero es obvio amigos Es obvio Es más que claro Aparte ¿Por qué casualmente De todos los del Club Misterio Aparte O sea De todos los 5 o 6 Con Yanni Que son O sea ¿Por qué casualmente Fede Es el único que agarró La bata Y la máscara Y casualmente Es el único Que aparte de agarrar eso Se lo pone Se lo pone Se lo prueba amigos O sea Se ponen a pensar O sea Obviamente Él no es un alfa soldado No Él es alfa Alfa es como el top El más El jefe de jefes El mayor Él es el alfa De su Club Misterio Es claro que sí Pero también es el alfa De esto amigos Yo sé que está muy turbio Está muy loco Van a decir Diego estás loco ¿Qué fumaste? ¿Qué te pasó? No Todo bien Pero Dense cuentas Dense cuentas Dije Dense cuenta Hay pruebas Hay cosas que dices Sí puede ser Está muy raro Está muy sospechoso Todo esto Ustedes ¿Qué creen? Coméntenlo Coméntenlo Quiero escucharlos Leerlos Manden el mensaje Por todos lados Para yo saber Qué opinan ustedes Por último Por último Y creo que Sí es bastante importante Un fan Un seguidor Un creador de contenido Que hace dibujos Y cosas medio raras Hizo A Fede Villavani Versión payaso Versión payaso De la deep web Y claramente ¿Qué utiliza? La cara De alfa O sea Combinó a Fede Con alfa Y los hizo uno mismo Amigos Y casualmente ¿Quién reaccionó A ese video? Fede Aquí se los dejo Bien eh Suscríbanse todos ahora Si quieren que siga Comprando más Pachas Mándenle el mensaje Por donde quieran Todas mis redes sociales Aquí abajito En la descripción Para que manden el mensaje Están los links Más fácil También al final del video Bye Nos vemos en un próximo video De misterios Del club misterio Claro que sí Y pues nada Esto cada vez está más interesante Más loco Más turbio también Pero bueno Más macabro También claro que sí Pero bueno Bye Y nos vemos en un próximo Misterios video Bye bye Woo